...nuestamente nuevos elementos, elementos que al final, después que tuvimos acceso al expediente, pudimos darnos cuenta que nos benefician, porque se cae nuevamente la mentira del diputado Carreño, un diputado que todo el país tiene que saber, que le dijo a los venezolanos y venezolanas que de directivinos espiaban en nuestras casas, que le dijo a los venezolanos que Montesinos estaba vivo, y también que le dijo a los venezolanos que yo compré un apartamento dos veces, cuando ese apartamento lo compré, imagínense Venezuela, hace 20 años, y el mismo documento que él nos trae al Tribunal Supremo de Justicia, le dice a los venezolanos y al mundo, que no fue comprado dos veces, fue que en el año 2007 yo le compré el 50% que tenía mi hermano en ese apartamento, entonces la verdad siempre es más fuerte que la mentira, que sigan ellos con la mentira, que sigan ellos diciéndole al mundo cómo son capaces de sacar del juego electoral a una persona que piensa diferente. La audiencia se va a dar, de hecho ya la fiscal general llegó, tenemos entendido que los magistrados, los que integran la sala plena están reunidos hasta ahora, la audiencia es oral y pública, sin embargo hasta el momento los medios de comunicación no se nos ha permitido el acceso tampoco a las transmisiones en vivo. Le hacemos un llamado al Tribunal Supremo, a todos los magistrados, que no incurran en la misma aberración del diputado de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, de no permitirle la entrada a los medios de comunicación, por eso esto se llama una audiencia oral y pública, aquí tienen que entrar los medios públicos, los medios privados y los medios internacionales, o pretenden esconder algo en esa audiencia, o pretenden que no se sepa toda la verdad. ¿Cuál es el miedo de que todos estos medios de comunicación libres puedan estar en la audiencia? Yo le pido a la ciudadana fiscal general de la República, a los magistrados, que se cumpla la constitución, que ya basta de violar la constitución, que aquí no quede ningún medio, ni siquiera los alternativos, aquí tienen que entrar todos los medios a escuchar la versión de la fiscal, la versión de los magistrados y la versión de la verdad. Bien, entonces ahora las palabras de Richard Mardo, diputado de la Asamblea Nacional, que en el día de hoy... Gracias. Gracias.